Bueno, aquí estamos en español contándoles a ustedes los detalles de esta empresa, que es precisamente esto. El limpiar con detalles. Y de parte de uno está el leer con detenimiento, el escuchar con detenimiento, el observarse y no solo mirarse, mirar con detenimiento, observarse, detallarse. Por eso es que este trabajo no lo hace cualquiera, porque no todo el mundo tiene ese detalle para limpiar el detalle, el detalle. De eso vamos a hablar en un monólogo monólogos, porque eso es la parte original mía. Y tiene que ver mucho con lo que yo hago ahora como profesión, porque lo que hago como hobby es eso, hablar, conversión, etc. Te cuento, que tiene que ver con todo lo que me está sucediendo con mi crecimiento personal, material, laboral, espiritual. Ese Ecomóviles también lo podemos representar en nuestra vida, porque es eco, saludable, eco-friendly, económico, mobile. Porque voy a ir a donde usted, porque yo voy o vengo a estos sitios a hacerle las limpiezas que ellos no saben hacer. Y porque es less expensive, menos costoso, es menos químicos, es más pasión. Y sabemos lo que estamos haciendo. Entonces tiene que ver mucho, de por qué ustedes ahorita estarán súper enredados de qué está hablando este loco. Y esa es una de las facetas que hace mi compañía, Servicio Mobile, por eso nos llamamos Ecomobiles. Y venimos acá a las compañías a hacer algo que para los canadienses es poco duro. Limpiar, limpiar oficinas, limpiar baños. Y para el ser humano algo que es muy, muy, muy difícil es lo mismo. Limpiarse uno mismo. Entonces, ¿qué? Hay veces tenemos que pagarle a un médico para que nos limpie a punta de antibióticos. No, 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 no nos sirvió. Entonces vamos donde el psicólogo, vamos donde el psiquiatra, vamos también donde el bioenergético, del quiropractor. Vamos a hacer terapias. Entonces hagamos ejercicios, entonces hagamos una buena dieta. Y ahí está todo relacionado. Esa salud mental, física y espiritual. No todo el mundo la tiene. Entonces vamos a relacionar y les voy a invitar a relacionar a ustedes mi negocio. Porque con este es el que me sirve para hacerle a mí sueños, que no es lavar carros hasta mis 60 años. No. Espero estar lavando carros y se los digo desde ya máximo 5 años más. Yo voy a enseñar ese negocio para que la gente, los que trabajan conmigo, aprendan a limpiar con detalle. Y los que están conmigo en estos youtubers, aprendan a mirar la vida con detalle, con asombro. Como ese niño que tenemos que todo lo miraba con asombro y se gozaba esa infancia. Se me ocurrió hacer este monólogo acá, porque muchos me han dicho, ay, ¿cómo es empresa o algo? También tenemos ese servicio, es un mobile. También tenemos ese servicio en mi propio shop, que es pequeñito. Tienes una sola bahía, pero un gran nombre. Una, unas ganas de mostrarse ante el mundo de que es una gran compañía. Y así lo he vendido yo en Facebook, Ecomóviles. Vamos a relacionar estos temas de la limpieza de carros, de la limpieza interior, porque no todo mundo es bueno. Por eso cualquiera no trabaja conmigo. Por eso cualquiera no lo escogen para limpiar carros o limpiar eso. Y están cambiando a toda hora, porque para unos de cierta forma este carro está limpio, pero para otros de cierta forma todavía este carro no está sucio. Y cuando ya uno mira las cosas en detalle, yo me he desgastado con empleados diciéndoles, no señor, esto está sucio, pero para mí está limpio jefe. ¿Cómo vas a decirme que está limpio? Si mira que aquí tiene esto, aquí tiene esto, aquí tiene esto. Y cuando ya nos volvimos profesionales en la Mercedes Benz con mis compañeros limpiando carros, hay veces llegábamos a una conclusión y decíamos, listo, ¿cómo te pareció? ¿Cómo quedó? Entonces yo le preguntaba a él que también tenía detalle. Esto quedó por hacerlo. Ok, listo, lo tocamos. Y ya, lo dejamos así porque nosotros decíamos, lo que no veamos nosotros, que estamos viendo con súper detalle, no lo va a ver el cliente. Y muchas veces el cliente llegaba y uno, ay, vi algo, pero el cliente no lo ve. Y dice, no, perfecto, estoy 100% satisfecho. Porque él simplemente miró, pero no observó. Por eso cuando uno tiene la cliente piqui, la cliente que mira con detalle y que se le pone a uno así y todo lo mira con lupa, encuentra porque encuentra defecticos. ¿Sí? Entonces eso, es mirar la vida con lupa, pero no todo ahora, así prevenido. A ver, ¿dónde estoy sucio? ¿Dónde estoy limpio? No, 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 no. Es ser más observador de todo, de todo, de todo. Ahí va Marcia. Miren, con camionero, esposo de Marcia. Véanla él, ahí con camionero, la Marcia. Y eso es lo que yo les quería así, básicamente, presentar. La compañía en un servicio que estoy haciendo de limpiarles algo que ellos son buenos para limpiar los ductos, de los drenajes y todo eso, pero ya después de que alguien les limpie esto, nos llaman a nosotros y nos seguirán llamando. Empezamos con este, esta es la entrada a esta compañía y si a ellos les gustan, después vamos a limpiarles como ya le dejé este porque splashe o le tiré mucho barro a este mientras limpiaba ese. Entonces tuve la decencia de limpiarse este y ese, hasta aproveché y le pedí un rincio al mío. Entonces es donde uno aprovecha también las cosas. Pero mira la diferencia de este tan frisil a ese que ya está limpio. Los dejo, señores y señores. Han pasado cuánto, unos seis minuticos y ese era el mensaje. Esto es parte de lo que yo hago, pero no es mi fin. A eso vine yo acá, a limpiar carros, a limpiar. Pero ya vine a aprender que después de 13 años de estar limpiando esto y que cómo lo hago yo, podría enseñarle a los demás a cómo limpiar sus carros, cómo limpiar su interior y cómo hacer ese viaje por dentro y al que quiera hacerlo por fuera también desde su lugar de origen. Soy Gustavo Salinas Paisalinas y recuerde, el superinmigrante de Azeta, ese que lucha por ser un superinmigrante brillante, les desea que sean siempre eternamente felices y conscientemente amorosos. Mirar todo con amor, regañar con amor y observar con amor. Se les quiere. Chao, chao.